Tiene un no sé qué, qué sé yo, que me tiene loco, no sé Si ya me ves con los mismos ojos, ya me advirtieron que No me olvides, sé de qué Cuidado que pera como coto, combinamos a Maya y Alice Verte y se me caló Mococo, compramos Jordan por Supreme Ambos con los corazones rotos y la pereza de abrirte a sentir Mírate aquí, tú, mi Lady Madrid No había color ni ninguna señal de vida del sol o la luna Hasta que llegaste, tú, los planetas alineaste Y me hiciste más descontrolarte Yo, aún no sé si te enteraste Que tú tienes un no sé qué, qué sé yo, que me tiene loco Tú me verás con los mismos ojos Ese perfume tuyo, sabor a coco Me hace querer ser, tú Lady Madrid, tú Lady, baby Tú Lady Madrid, tú Lady Madrid, tú Lady, baby Sé que tienes heridas del pasado y se nota yo Tengo unas cuantas que curar, no, son pocas, no Me queda cash pa' pagar, musicólogo Y es por eso que repito los errores de nuevo Lo siento si mi amor no es el mejor Pero llevo una vida Buscando una persona como tú y me da miedo Y es por eso que repito los errores de nuevo Lo siento si mi amor no es el mejor Pero llevo una vida Buscando una persona como tú y me da miedo Perderte Perderte Me da miedo, perderte Me da miedo, perderte Tiene un no sé qué, qué sé yo, que me tiene loco No sé si ya me ves con los mismos ojos Ya me advirtieron que no me olvides, sé de qué Cuidado que pega como Cotto Combinamos a Maya y a Liz Verte y se me caen los mocos Compramos Jordan por Supreme Ambos con los corazones rotos Y la pereza de abrirte a sentir Mírate aquí Tú Mi Lady Marie Tú Lady Marie Tú Lady Marie Tú Lady Baby Tú Lady Mírate aquí Mírate aquí Baby Baby Tú Lady By Tú L Gracias por ver el video